Pues ha llegado el momento, señoras y señores, vamos a escuchar al próximo presidente del gobierno de este país, Albert Rivera. Gracias por ver el video. ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días, Vista Alegre! ¡Buenos días, Vista Alegre! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Vista Alegre! ¡Buenos días! En los momentos más importantes las naciones fuertes se unen. En los momentos relevantes una sociedad demuestra lo que es. Y los españoles lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia. En Cádiz, hombres libres, valientes, que defendían ideas liberales y progresistas, que defendían que los derechos eran de los ciudadanos y no de los territorios. Que se opusieron a los reaccionarios, a los de viva las cadenas. Forjaron la primera constitución liberal y democrática en Europa junto a la constitución francesa. Fuimos pioneros dentro de la Europa moderna en confeccionar un futuro de ciudadanos libres iguales. Aquella constitución de Cádiz fue la primera piedra, el primer paso donde se abrieron las ventanas de la libertad y la igualdad en España. Luego vinieron años difíciles, años de dictaduras, de represión, de falta de libertades, las peores páginas de nuestra historia. Pero incluso en esas peores páginas los españoles supieron sufrir juntos. ¡Es como dar un meeting en un campo de fútbol esto! Gracias, de verdad. Como os decía, hablando de fútbol, quiero juego limpio. Quiero que la política vuelva a ser algo digno. Quiero que esos concejales, esos simpatizantes, esa gente que está en un parlamento, vuelvan a ser gente que representa a los españoles. Quiero que esos españoles, después del 20 de diciembre, se empiecen a volver a sentir representados. Quiero que nuestros compatriotas, en vez de rodear parlamentos porque no les representan, participen de esos parlamentos. Sin rumbo. Sin rumbo porque no hemos tenido proyectos de país. Hemos tenido proyectos de partido. Hemos tenido otra vez la lucha entre bandos de rojos y azules. Leyes y contraleyes. Reformas y contrarreformas. Como les decía, quiero juego limpio. Quiero que la gente se vuelva a sentir representada, orgullosa de su democracia. Y lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir porque los que ganaremos el 20 de diciembre seremos los que tenemos ilusión y no miedo. Porque el 20 de diciembre ya no valdrán argumentos, ni falacias, ni mentiras, ni eslogans. Solo valdrán las ideas, la ilusión, la razón, el corazón. Por tanto, estoy convencido que con la razón y el corazón, que con ideas, con proyectos, sin insultar a nadie, también se pueden ganar las elecciones. Vamos a demostrar el 20 de diciembre que sí que se pueden ganar las elecciones. Y como les decía, quiero gobernar para todos los españoles. Yo no quiero gobernar solo para una mayoría. Veía el otro día el eslogan del Partido Socialista que decía que ellos solo gobernarán para una mayoría. Yo no. Yo quiero gobernar para todos los españoles. También para los votantes que le queden al Partido Socialista. Yo sueño con una España donde no hayan ciudadanos de primera y de segunda. Yo sueño con una España donde no nos diferencien en función de dónde hemos nacido la lengua que hablamos. Yo sueño con una España donde los políticos nos unan y no nos dividan. Sueño con una España donde los españoles nos demos la mano y no nos separemos. Por tanto, ese sueño, esa España que queremos, vamos a ir a por ella el 20 de diciembre. Y es importante que estos días que quedan podamos defender ese modelo sin gritar, sin insultar, mirando hacia adelante. España no necesita mirar a la izquierda o mirar a la derecha. Necesitan mirar hacia adelante. Eso es lo que queremos. Y les voy a decir una cosa. Igual que conseguimos que el cinturón rojo de Barcelona fuera el cinturón naranja el 27 de septiembre, ahí los catalanes, igual que conseguimos que Barcelona y las urnas en Cataluña se teñieran de naranja, hoy hemos conseguido que Vistalegre sea naranja, Madrid va a ser naranja y España va a ser naranja. Así que, a partir de ahora, Vistalegre va a ser naranja. A partir de ahora, Madrid va a ser naranja. A partir de ahora, el respeto, la igualdad, la libertad, la unión se va a volver a poner de moda. La vamos a poner a volver de moda nosotros. Vamos a liderar un cambio en España. Y os pido una cosa. Igual que hice el 23 de octubre de 2013, en el que le pedí a centenares de personas que nos conjuráramos, igual que os pedí la conjura del Goya, igual que os dije que no pararíamos hasta lograrlo en el Goya, en Madrid, el 23 de octubre de 2013, os voy a pedir una cosa. Os voy a pedir que nos conjuremos en Vistalegre. Os voy a pedir que aquí nos demos la mano para que Ciudadanos gobierne España. Y no pararemos hasta que lo consigamos, hasta que gobernemos España. ¡Gracias! 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 Pues ahí queda esa conjura grabada para los anales de la historia. Aquí nos dimos la mano. Aquí decidimos que íbamos a gobernar España y que lo íbamos a hacer para todos los españoles. En Vista Alegre. Y les digo una cosa. Así como los españoles cuando nos dividimos somos débiles, así como los españoles cuando nos enfrentamos somos peores, en cambio los españoles cuando nos unimos somos imparables. Y el próximo 20 de diciembre... Y el próximo 20 de diciembre seremos imparables si reventamos las urnas, si no caben votos en las urnas. Será imposible desalojar al bipartidismo del Gobierno y de la cómoda oposición si no reventamos las urnas y no participa mucha gente. Así que el próximo 20 de diciembre tenemos que llegar al récord histórico de participación en las urnas. Hay muchos abstencionistas, mucha gente joven, mucha gente indecisa que no se puede quedar en casa. Quien quiera cuatro años más de Rajoy que se quede en casa. Pero quien quiera un nuevo Gobierno de España gobernado por el centro que vaya a votar el 20 de diciembre. ¡Gracias! 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 Y el 20 de diciembre no solo tenemos que ganar las elecciones, el 20 de diciembre tenemos que empezar a ganar el futuro. Tenemos que empezar a gobernar no solo pensando en una legislatura, sino pensando en una generación, pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestro futuro. Esa es la gran diferencia de nuestro Gobierno con los gobiernos que hemos tenido hasta ahora. Nuestro Gobierno pensará en el corto plazo, pero por supuesto pensará en el largo plazo. Nuestro Gobierno no pensará en votos, pensará en los españoles. Nuestro Gobierno no pensará en ciudadanos, pensará en todos los ciudadanos españoles. Y eso empieza el próximo 20 de diciembre. Y les digo una cosa, lo explicaba antes Inés y algunos lo vivimos en primera persona. Nosotros nacimos en la calle. Nosotros nacimos en Internet. Nosotros nacimos con un manifiesto de ciudadanos libres e iguales. Que en Barcelona, en Cataluña, en un momento difícil, decidieron levantarse. Decidieron dar un paso adelante. Y no ha sido fácil. Lo hemos defendido en todas las plazas y ciudades, en lugares difíciles. Donde defender la unión de todos los españoles no era fácil. Donde defender la igualdad de todos los españoles no era fácil. Donde defender nuestra libertad frente a las imposiciones identitarias tampoco era fácil. Pero hemos demostrado que ciudadanos se crece. Hemos demostrado que en los momentos más difíciles hace falta mujeres y hombres valientes. Que no tengan miedo, sino que tengan ilusión. Y hemos demostrado en las urnas, en municipales, en autonómicas, en andaluzas y sobre todo en estas últimas elecciones. Hemos demostrado que si nos damos la mano, que si tenemos ilusión, que si representamos los valores que queremos nadie nos puede ganar. Hemos demostrado el 27 de septiembre en Cataluña que somos gente normal haciendo cosas extraordinarias. Vosotros sois gente normal haciendo cosas extraordinarias. La gente normal es la que se va a beneficiar si Ciudadanos gobierna. Esos estudiantes que tienen que trabajar por las noches para pagarse sus tasas universitarias que han subido. Esa madre con dos hijos que tiene que conciliar su vida laboral y familiar y que tiene un permiso de maternidad bajo, que vamos a incrementar. Esos autónomos que levantan sus negocios pagando una cuota muy alta sin financiación. Esos autónomos que se levantan cada mañana para luchar contra la burocracia y las trabas que la propia administración les pone. Que se levantan cada mañana para pagar contratos, para pagar IVAs, IRPFs, Seguridad Social y que tienen un sueño. Que simplemente tienen un sueño que quieren llevar a cabo. Que no piden nada. Que simplemente quieren que les dejen trabajar. Nosotros vamos a ser los aliados de toda esa gente normal. Y también vamos a representar y a dignificar el trabajo de nuestros servidores públicos. Porque algunos se llenan la boca con lo público, pero han desprestigiado lo público. Se han llevado el dinero público y han intentado desmantelar lo público. Así que vamos a defender a nuestros servidores públicos. Y no solo a los servidores públicos que trabajan aquí en España. Vamos a dignificar y a reconocer el trabajo de los servidores públicos que trabajan en todo el mundo. Hace pocas horas, hace pocos días hemos conocido lo que ha pasado en Kabul. Como ha pasado otras veces. Tenemos auténticos héroes por el mundo. Españoles. Auténticos héroes anónimos. Auténticos héroes que se juegan la vida por nuestras libertades. Para que seamos libres. Para que tengamos seguridad. Para que podamos vivir en paz y libertad. Así que yo quiero reconocer a todos esos héroes. Y yo me comprometo a que si gobierno España. Tengamos un gobierno a la altura de nuestros héroes. Y queremos también vivir unidos. No queremos pasar fronteras para ir a ver a nuestros familiares. No queremos que nos cambien el pasaporte. No queremos escoger algunos entre nuestra tierra y nuestro país. No tenemos por qué hacerlo ni lo vamos a permitir. Nosotros queremos gobernar para todos los españoles. Hasta el último pueblecito de Girona, hasta el último pueblecito de Cádiz, hasta el último lugar de Melilla, de Canarias, del País Vasco, de Galicia. Los últimos rincones de España son tan españoles como la castellana. Y yo saben que les prometo pocas cosas. Y sobre todo lo que no les prometo son cheques con su dinero. Pero les voy a prometer una cosa que ningún otro presidente de gobierno de España ha podido decir hasta la fecha. Yo no voy a gobernar España con el apoyo de los que quieren romper España. Yo no lo voy a hacer. Gracias. Porque si nosotros gobernamos España, si Ciudadanos llega a la Moncloa, España no se toca, España no se negocia y España no se rompe. Si nosotros gobernamos no hay nada que negociar. Y nosotros, si gobernamos, no pactaremos con los que quieren romper nuestro país. No lo ha podido decir el PSOE ni el PP en 30 años. Desde luego no lo puede decir Podemos, que va con Bildu en las mismas papeletas. No lo pueden decir. Así que nosotros no convocaremos referéndums para romper España porque nosotros no queremos romper España. Queremos arreglar España. Y desde el primer día de gobierno vamos a reformar este país para que la mayoría de ciudadanos se sientan partícipes. Para que la mayoría de catalanes, que ya lo han demostrado en las urnas y van a ser más todavía el 20 de diciembre, para que mis compatriotas también de Cataluña, para que los ciudadanos que viven como yo y son de Cataluña, nos podamos sentir partícipes del proyecto común. Estoy convencido que no hay mejor proyecto para que los catalanes se sientan partícipes de España que el proyecto de ciudadanos. Y si algo puedo aportar, y si algo de lo que me siento orgulloso es de poder ser el primer presidente catalán de la democracia moderna en España. Así que a partir del 21 de diciembre no hay tiempo que perder, pero tampoco hay atajos. No hay atajos. No vamos a arreglar lo que algunos se han cargado en 30 años en un cuarto de hora. Pero sí en una legislatura podemos arreglar muchas cosas. Precisamente para que España funcione, para que mucha gente se sienta partícipe. Y no nos vamos a fijar en los peores países. No nos vamos a fijar en Grecia, como quiere Pablo Iglesias. No nos vamos a fijar en Venezuela. Nosotros no queremos parecernos, con todos los respetos, a Grecia. Queremos parecernos a Dinamarca, a Alemania, a Francia, a Estados Unidos, a Reino Unido, a los mejores países del mundo. Y por eso, en nuestras propuestas, en nuestro programa, proponemos cosas que ya funcionan en los mejores países del mundo. Proponemos un modelo laboral que ya funciona en Dinamarca. Proponemos un modelo de conciliación laboral y de paternidad que ya funciona en Suecia. Proponemos un modelo para acabar con el paro que ya funciona en Holanda. Proponemos un complemento salarial que ya funciona en Reino Unido, en Estados Unidos, en Suecia. Por tanto, eso es que algunos dicen ocurrencias. Benditas ocurrencias. Son las ocurrencias que están dando fruto en los mejores países del mundo. Lo que me parece una ocurrencia es estar contento de tener un 21% de paro. Eso sí que me parece una ocurrencia. Lo que me parece una ocurrencia es proponer jubilaciones a los 60 años que no se pueden pagar. Me parece una ocurrencia repartir pensiones y rentas básicas a todo el mundo sin poder pagarlas. Me parece falta de respeto a los ciudadanos. No podemos prometer lo que no es nuestro. No podemos prometer lo que no es nuestro. Así que yo no les voy a prometer jubilaciones a los 60, ni paguitas, ni cargos. Yo les voy a prometer honradez, les voy a prometer responsabilidad, les voy a prometer un gobierno de los mejores, un gobierno con expertos, con profesionales. Les voy a prometer que España se ponga a la altura que merece. Les prometo que este país va a volver a levantarse. Les prometo que si gobernamos vamos a fijarnos y competir con las mejores naciones del mundo, no con las peores. Así que España necesita dar un salto cualitativo. España necesita dar un salto hacia adelante. Y decía Roosevelt que no tenemos que temer nada más que al miedo mismo. Algunos quieren que tengamos miedo, pero yo aquí no veo miedo. Yo aquí veo ilusión, aquí veo esperanza, veo ganas de cambio. Aquí no hay miedo. Aquí solo hay valientes. Aquí solo hay mujeres y hombres valientes. Valientes para dar la cara, valientes para mojarse en política, valientes para dejar el sofá de su casa y participar en la política. Decía Nelson Mandela, una frase que a mí me gusta mucho, que decía que el coraje no es la ausencia de miedo, el coraje es el triunfo sobre él. El coraje y la valentía no es no tener miedo, es sobreponerse a él. Los valientes somos los que ante las dificultades nos crecemos. Los valientes somos los que en una situación difícil para este país nos damos la mano y superamos nuestros miedos. Así que si alguien tiene que tener miedo, son todos aquellos que si nosotros gobernamos van a perder sus sillas. Miedos van a tener los del Senado, los de las diputaciones, los cargos de confianza. Miedo. Miedo tienen que tener muchos a que todo siga igual. Yo tengo miedo, sí, lo superaremos, lo superaré, pero tengo miedo a que todo siga igual. Tengo miedo a aguantar cuatro años más lo mismo. Tengo miedo a seguir abriendo las páginas de los periódicos y viendo cada día casos de corrupción y malas noticias. Tengo miedo a que España sea conformista. Tengo miedo a que este país no se levante. Tengo miedo a que nos gobierne gente conformista, gente que no le gusta tomar decisiones, que le da pereza. Tengo miedo a gobiernos que no estén a la altura de las circunstancias. Pero no tengo miedo a ganar, no tenemos miedo a gobernar. Pero estoy convencido que la ilusión va a ganar, que la ilusión va a vencer al miedo. Decía Pascal que el hombre tiene ilusiones como el pájaro tiene alas. Es lo que les hace sostenerse. La ilusión es lo que mueve el mundo. La ilusión es lo que ha cambiado el mundo. La ilusión es lo que va a hacer cambiar este país. Ni el miedo, ni la venganza, ni el reproche. La ilusión es lo único que puede hacer a España volver a levantarse. Y estoy convencido que este eslogan que hay aquí, que pone ilusión, votar con ilusión, va a ser mucho más fuerte que votar con miedo. Básicamente porque si gana Ciudadanos no hay nada que temer. Porque si gana Ciudadanos vamos a dar estabilidad a este país. Porque quién mejor sino un gobierno desde el nuevo centro político para dar estabilidad a España. Los viejos partidos no quieren cambios. Quieren que todo siga igual. Y otros nuevos como Podemos quieren cambiar pero a peor. Y además nunca van a generar consensos. ¿Se imaginan ustedes a Podemos liderando acuerdos de Estado? No, porque no están en los acuerdos de Estado. No están en los acuerdos de Estado. Así que necesitamos cambio pero no aventuras. Necesitamos un cambio sensato, un cambio posible, un cambio que ilusione pero que no genere bandos ni división. Para eso ya hemos tenido muchos años a la vieja política. La nueva política se hace de otra manera. La nueva política se hace sentándose en la mesa no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y convencerles. Y solo Ciudadanos puede liderar esa nueva transición. Por tanto la ilusión va a vencer al miedo. Y les digo una cosa. No somos el único país que va a conseguir que la ilusión venza al miedo. Ya hay siete países de la Unión Europea gobernadas por el centro. Siete países gobernados por partidos demócratas, liberales, por partidos de centro. Por partidos que no escogen entre una mano y otra, sino que las utilizan las dos. Por partidos que hacen lo mejor para su país, no lo mejor para su partido. Y miren, la ilusión venció al miedo también hace muchos años. La ilusión venció al miedo cuando Obama ganó en 2008. La ilusión venció al miedo. Había muchos que decían que no tenía experiencia, que no sabían gobernar Estados Unidos. Y la ilusión venció al miedo hace poquito en Canadá. El Partido Conservador, que gobernaba hace diez años, decía que cuidado con los nuevos, cuidado con los liberales, cuidado con Trudeau, que no ha gobernado nunca. ¿Les suena? Y decían que era demasiado joven. Y decían que tenía gente inexperta en la política, aunque eran expertos en la sociedad civil. Y las encuestas, a tres meses de ir a votar, les daban terceros. Y algunas empezaron a darles segundos. Y finalmente, como decía Gandhi, vencieron. Así que, ¿por qué no pensar que en España también puede gobernar el centro por una vez? Aunque tiene razón, tiene razón Rajoy cuando dice que somos inexpertos. Nadie tiene tanta experiencia en saquear las cajas de ahorros. Nadie como el señor. Es imposible superar la experiencia en endeudamiento público del señor Zapatero. Es imposible superar el paro de los últimos años. No tenemos experiencia en generar más paro. No tenemos experiencia en construir aeropuertos vacíos. No sabemos ni queremos. No tenemos experiencia... No tenemos experiencia en enviar presupuestos falsos a la Unión Europea y falsificar las cuentas. No tenemos experiencia en arruinar comunidades autónomas. No tenemos experiencia en todo eso. Pero sí tenemos experiencia profesional. Sí tenemos un grupo de gente valiente que deja su trabajo. Hemos visto aquí profesiones de todo tipo. Tenemos un grupo con más de 50 economistas que ha redactado y ha hecho nuestra memoria económica. Juristas de reconocido prestigio liderando las reformas que necesita este país. Profesionales de todo ámbito. Desde profesionales liberales, funcionarios, gente del mundo de la cultura... De todo tipo que se han bajado la arena para estar aquí. Así que tenemos la experiencia de la sociedad civil española. Acumulamos años de experiencia como la sociedad civil española. Y por qué no pensar, como pasó en la transición, que gente con prestigio, que gente experta, que gente que quiere cambiar su país pueda participar de su gobierno. Si gobierno España, no lo voy a hacer solo pensando en ciudadanos. Es más, no lo voy a hacer solo con gente con el carnet de ciudadanos. Quiero el gobierno de los mejores. Quiero un gobierno que represente a la mayoría de españoles. Yo no le tengo miedo al talento, le tengo miedo a la mediocridad. Y es verdad que no somos nuevos ni novatos. Supongo que para algunos estar en Cataluña dando la cara, presidir un grupo parlamentario, hacer oposición al nacionalismo no vale. Supongo que no vale porque ellos ya han descontado que en Cataluña no tienen nada que hacer, como el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero para nosotros sí que vale. Porque defender la unión de todos los españoles, constituir un partido nuevo, extenderse por toda España, aglutinar miles de profesionales y competir de tú a tú con el PP y el PSOE, por supuesto que es una experiencia política, una buena experiencia política, una experiencia política de batirse el cobre, una experiencia política de dar la cara, una experiencia política de no esconderse. Y por tanto nosotros tenemos experiencia profesional y una buena experiencia política en estos últimos nueve años. Por tanto es verdad, es verdad que somos nuevos pero no somos novatos. Y además nosotros queremos un nuevo proyecto para este país, no nos conformamos con gobernar, queremos una nueva etapa política, un nuevo proyecto común. Y ha llegado el momento de que los españoles nos hagamos aquella pregunta que se hacía el presidente Kennedy. ¿Qué vamos a hacer nosotros por nuestro país y no qué va a hacer tu país por ti? Los españoles nos tenemos que preguntar qué vamos a hacer por nuestro país. Así que Ciudadanos representa lo mejor de la sociedad civil española. Representa talento, representa valentía, representa responsabilidad, representa coraje, representa honradez, representa lo mejor de nuestra sociedad. Y como diría también el presidente Suárez, se trata tan solo de hacer normal en las instituciones lo que ya es normal en la calle. Se trata tan solo de que esta ilusión que hay aquí llegue al Parlamento y al Congreso. Se trata tan solo de eso. Y además tengo la suerte de contar con un fantástico equipo de hombres y mujeres, de gente que lo ha dado todo, de gente que se está dejando todo, tiempo, dinero, dedicación a su familia, que están aguantando mucho por estar a mi lado. Y yo quiero también agradecerle a toda esa gente, a todos vosotros, porque sé que no es fácil. Yo llevo nueve años luchando, tengo alguna herida ya, pero bien cicatrizada. Y desde luego sé que el camino no es fácil. Nunca fue fácil, ni cuando montamos Ciudadanos de Cataluña, ni cuando entramos en el Parlamento catalán, ni cuando triplicamos nuestros resultados, ni cuando entramos en el Parlamento andaluz, ni cuando entramos en 756 grupos municipales, ni cuando entramos en 12 parlamentos autonómicos. Nada, nada ha sido fácil. Pero a los que intentan frenarnos, les diría que prueben con otras frases, pero que no nos digan que es imposible. Que prueben con otras, pero con esa no vamos a frenar. Porque imposible es solo una opinión y lo estamos demostrando. Lo estamos demostrando. Y para ir acabando, quería deciros que es la hora del cambio. Que no podemos aguantar más. Que los españoles tenemos una oportunidad de oro que no podemos desaprovechar. Llevamos años quejándonos de un bipartidismo decadente, de corrupción, de recortes, de mala gestión, de tomarle el pelo a la gente, de líderes que se esconden y no dan la cara, de políticos que no tratan con respeto a sus ciudadanos. Llevamos años aguantando todo eso. Y por tanto, ha llegado la hora de cambiar todo eso. Y no lo vamos a cambiar solo con un cabreo. Lo vamos a cambiar con un proyecto. Con un proyecto para la siguiente década. No solo queremos gobernar, queremos tener un proyecto para toda una década. El cuarto proyecto común para España. Y eso lo vamos a hacer nosotros. Quedan prácticamente cinco o seis días de campaña. Una semana para el día más importante de España en los últimos 35 años. Las elecciones más importantes. El 20 de diciembre los españoles decidirán si gana el miedo o si gana la ilusión. Si vence la resignación o si gana la esperanza. Los españoles tenemos en nuestras manos porque somos una democracia. Porque podemos ir a votar. Porque a pesar de las reglas de juego, que a veces son un poco tramposas, como la ley electoral, a pesar de todo, nosotros podemos ganar estas elecciones. Y solo ganaremos si inundamos de color naranja las urnas. Solo ganaremos si movilizamos a todo el mundo. Que nadie se quede en casa. Algunos quieren que la gente se quede en casa. Algunos quieren que los jóvenes por primera vez no voten. Algunos quieren que nuestros mayores den por bueno el resultado. Y yo quiero que vote todo el mundo. Los demócratas nos tenemos que alegrar de una alta participación. Así que yo les voy a pedir que el próximo 20 de diciembre nadie, nadie se quede en casa. Que transmitan esto a sus amigos, vecinos, familiares. Necesitamos un cambio en España. Que no nos arrepintamos el 21 de que por muy pocos siguen los mismos. Que no nos arrepintamos el 21 de diciembre que siguen aquellos que nos han traído hasta aquí. Necesitamos un cambio para España. Y esa hora del cambio que ha llegado, que se ve hoy aquí, que se palpa, que hemos llenado Vista Alegre con más de 10.000 personas, que hay casi 20.000 personas siguiéndonos en directo, que estamos llenando cada uno de los lugares y ciudades de España, con miles de actos por toda España, no se puede quedar a las puertas del éxito. Tenemos que conseguir la victoria. Y yo les pido, y les pido un minuto para acabar, les pido que no voten solo por ustedes. Les pido que votemos por la dignidad, el reconocimiento y el esfuerzo de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de la gente que nos ha permitido tener un país democrático, de la gente que ha sabido levantarse después de mucho dolor, por favor, después de mucho dolor, de la gente que ha sabido levantarse después de sufrir, de la gente que ha sabido darse la mano después de una España dividida en bandos. Quiero que votemos por ellos, por nuestros abuelos, por la gente que nos permitió llegar hasta aquí, pero también por nuestros padres, que nos trajeron una transición, que nos permitisteis muchos de vosotros, igual que estuvisteis en la transición, que otros disfrutemos ahora de esta segunda transición. De una democracia, de bienestar, de una economía de mercado, de Europa. Vamos a votar por todos ellos, por nuestros antepasados, por nuestros padres. Y también os pido a todos los que hemos nacido en democracia especialmente, que ahora votemos también nosotros, que nos mojemos, que vayamos a las urnas, que demostremos que el rumbo de España también está en los jóvenes, también está en la gente que ha nacido en democracia. Que les devolvamos a nuestros padres y a nuestros abuelos las gracias y el reconocimiento por habernos traído hasta aquí. Ahora, señores, señoras, ahora a todos los jóvenes de España también les toca movilizarse. Y finalmente, quiero también que votemos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por sus sobrinos, por su futuro. Que votemos por dejarles un país mejor. Porque España, cuando funciona, vale la pena. Porque España es un país maravilloso. Porque España es un país que es la envidia de muchos otros países. Y nosotros a veces no sabemos verlo desde aquí. Nosotros nos merecemos gobiernos, parlamentos, políticos, que estén a la altura de los españoles. Así que yo tan solo quiero que el Gobierno de España se parezca más a los españoles. Que el Parlamento de España se parezca más a los españoles. Que nuestra política, por favor, que nuestra política se parezca más a lo que soñamos los españoles. Y voy a finalizar este acto con una frase que dije el 23 de octubre en esa conjura del Goya. Una frase que me acompaña desde hace tiempo, que acompaña hasta nuestras sedes y que creo que resume lo que hoy se respira aquí. Una frase de Víctor Hugo. Que dice que no hay nada más poderoso en el mundo que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Pues bien, pues bien. Ha llegado nuestro tiempo. Ha llegado la hora de ciudadanos. Ha llegado nuestra hora. Cuento con ustedes. Cuento con todos vosotros. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!